En Frutos de Nuestra Capacidad de Amar te presentamos la historia de Lucrecia Martínez, una joven que es un ejemplo para muchos. Lucrecia desde chiquita, enfermosa, se padecía de todo, pero a la edad de chiquita pues toda la vida nosotros con los médicos buscándole y no le dábamos nada, hasta que tenía siete años fue que ya me le detectaron que ella tenía un problema, entonces fue cuando me la remitieron a los pipitos. Ya fue cuando nosotros empezamos a hacerle todos los exámenes y ya pues se descubrió que Lucrecia tenía una deficiencia intelectual. Ha sido pues una lucha con ella constante, nunca hemos dejado de ir, siempre hemos estado ahí y para esta época de Teletón pues nosotros siempre hemos tratado de estar apoyando. Uno de los grandes amores que impulsan la vida de Lucrecia es su familia. Me llevo bien, soy alegre, juego con ella, platico con ella, ella me da consejos, tengo mis dos hermanos, mi hermana, mi hermano, la relación con mis hermanos me llevo súper bien. El apoyo que me dan mis padres para mí ha sido súper bonito. Hemos tenido momentos buenos, momentos alegres y todo, pero me divierto, salimos adelante con esfuerzo, con amor, todo se puede. Para esta joven no han existido los límites. A pesar de las dificultades de salud que presentó desde pequeña, ha podido insertarse en el ambiente laboral. Hay ojos en los pollos, tiktok. Ahí Lucrecia va a cumplir ahorita cinco años de estar. Excelente. Bien, Lucrecia cinco años y no ha dejado de ir un tan solo día, gracias a Dios. Y ahora que ella ya va a cumplir 30 años, Lucrecia casi ya nos enferma. Y asimilados bien su trabajo. Lucrecia es una joven entusiasta que ama la vida y su trabajo. Día a día se esfuerza por salir adelante. He compartido bonitas experiencias con todas mis compañeras, con mi jefa, con el gerente general, con las actividades que tenemos aquí con la empresa, la participación que he tenido. Siempre apoyo en todo lo que yo pueda. Siempre estoy pendiente, estoy buscando cómo aprender algo nuevo. Sus compañeros manifiestan y reconocen la productividad, responsabilidad y perseverancia de esta joven. Es una muchacha muy dinámica, activa, realmente siento que le gusta hacer su trabajo. Acá nos apoya en varias áreas. Ella nos apoya con lo que es el sacado de la fotocopia, nos ayuda con la entrega de los uniformes. Es una muchacha que realmente tiene deseo y ganas de trabajar, pues, porque realmente ella viene todos los días con esa energía, desde el buenos días que nos da. Es bastante alegre, es uno de los espíritus grandes que tenemos acá, Recursos Humanos, pues, porque ella tiene como esa chispa de alegría, esa chispa de darle gracias a Dios por cada día. Lucrecia es una chica muy dinámica, siempre es bien extrovertida en el trabajo, comprometida, nos apoya mucho. Está siempre pendiente de todas las actividades que tenemos que hacer y en las que ella nos puede apoyar. Siempre con mucho gusto lo hace y pone empeño en las cosas que hace. Para mí, mi apoyo es seguir adelante, apoyar a la empresa, superarme en todo lo que yo pueda, llegar a hacer algo en la vida y seguir adelante, apoyar en todo y tener amor a la empresa, amor al trabajo, es lo más importante. La inclusión laboral le ha brindado la posibilidad de mejorar su calidad de vida, desarrollarse y realizarse, lo cual impacta positivamente en el funcionamiento global de los equipos de trabajo. La población mire, que miren estos ejemplos, que hay muchos muchachos más que están ahí y que pueden, que pueden, porque solo dándoles una oportunidad uno puede darse cuenta de que son muchachos que pueden ellos en el campo laboral desempeñarse. Teletón ha permitido que jóvenes como Lucrecia tengan una oportunidad de superación personal y profesional. Pertenezco parte del Teletón, soy una gran familia con ellos, gracias a ellos me dieron la oportunidad de estar trabajando y el apoyo que me dan mis padres y la fundación, hay que seguir adelante, apoyar a la causa. Con imágenes de Alan Mendieta, edición de Lisette Vargas, Jacqueline Saledón.